El 18 de julio de 1992, las universidades estatales de todo el país estaban prácticamente tomadas por el ejército. La Universidad Enrique Guzmán Iballe La Cantuta no fue la excepción. En esta universidad, los efectivos de la División de Fuerzas Especiales del Ejército se ubicaban en la capilla. Desde aquí vigilaban día y noche a los estudiantes y sus maestros. En estas habitaciones dormían los alumnos que provenían del interior del país. La noche del sábado 17 de julio, los internos habían organizado una fiesta para agasajar a quienes cumplieron años durante el primer semestre. Sin embargo, los militares suspendieron la reunión y todos se acostaron temprano. Ese era el motivo por el cual muchos estudiantes se quedaron esa noche en los internados, inclusive mi hermano. Horas después, entre la una y las dos de la madrugada del domingo 18 de julio, un grupo de aproximadamente 20 individuos, armados, encapuchados y con botas de tipo militar, ingresaba al campus universitario por la puerta principal. El teniente aquelino Portela, a cargo de la base militar de La Cantuta, les abrió la reja. Portela había recibido la orden del general Luis Tuto Pérez Documet de dejar entrar a los encapuchados. El día que se produce el secuestro, el grupo actúa como si llevara una lista de personas que eran las que había que llevarse. Entre los agentes que se infiltraron esa noche en la universidad, estaban un profesor de ciencias y un estudiante que trabajaba para el servicio de inteligencia del ejército. El estudiante infiltrado era Jacinto Tena, y el profesor ocupaba un puesto en el decanato de la Facultad de Biología. Los comandos, sin dudar, se dirigieron directamente al dormitorio, y en medio de la oscuridad, sacaron a los nueve estudiantes y al profesor de pedagogía. Fuera del cuarto, los jóvenes fueron golpeados e introducidos en camionetas con lunas polarizadas. La operación fue rápida. En pocos minutos, los nueve estudiantes y el profesor Muñoz llegaron hasta un basural, ubicado a la altura del kilómetro uno y medio de la carretera Ramiro Priallé. Un lugar conocido como la Boca del Diablo. Aquí, entre las cuatro y media y las cinco de la madrugada, este comando militar disparó contra la cabeza de los estudiantes y del profesor de pedagogía. Antes de que el amanecer pudiera sorprenderlos, este comando decidió enterrar rápidamente los cuerpos, casi a flor de tierra. Dos días después, la madrugada del 20 de julio, los integrantes de este grupo militar, nerviosos y conscientes de que los cuerpos podrían ser descubiertos en cualquier momento, decidieron trasladarlos apresuradamente a la quebrada de Chavilca, a la altura del kilómetro 14 de la carretera a Cieneguilla. Han ido en horas de la madrugada, han desenterrado los cuerpos, los han quemado, y esos restos los han llevado a Cieneguilla. La misión había sido cumplida. Los familiares expresaron su clamor y desconfianza, pero se toparon con un muro de mentiras aparentemente inquebrantable. En agosto de 1992, el jefe del comando conjunto, Nicolás Hermosa Ríos, negó tajantemente que el ejército haya realizado detención alguna en la cantuta. Sin embargo, había testigos. Esto obligó a que en enero de 1993, Hermosa Ríos admitiera que la madrugada del 18 de julio de 1992, el ejército sí realizó en la cantuta una operación de rastrillaje. Sin embargo, acotó que los desaparecidos venían apareciendo de a pocos por todo el Perú. El muro de mentiras comenzaba a descascararse. El 2 de abril de 1993, el muro recibió su primer impacto serio. El congresista Henry Pease recibía de parte de Comaca, una organización secreta de comandantes mayores y capitanes, un documento que revelaba que los estudiantes fueron asesinados por un grupo encargado de realizar trabajos especiales. Obviamente era un documento anónimo. Pude averiguar que había consistencia entre grados, cargos de las personas mencionadas. Por tanto, llegué a la conclusión de que era un documento verosímil. Y obviamente, como siempre había ocurrido, el Congreso Constituyente no quería nombrar comisiones investigadoras. Yo exigí que se nombrara comisión investigadora y dije que si no, lo haría público. Mientras tanto, los congresistas oficialistas Gilberto Ciura y Jaime Freunt no solo desestimaban cualquier tipo de investigación, sino que aseguraban que los estudiantes se habían autosecuestrado. Sin embargo, la comisión investigadora presidida por el congresista Roger Cáceres Velázquez no se amilanó. Hubieron presiones, hubieron fuerzas negativas que trataron de impedir que cumpliera yo de manera a acabar mi deber. El congresista Cáceres citó al general Hermosa Ríos dos veces. La primera vez, Hermosa Ríos se negó aduciendo que estaba enfermo. El 20 de abril de 1993, la revista Caretas publica por primera vez la identificación, el organigrama y la función que desempeñaba cada uno de los integrantes del Grupo Colina. Solo entonces, el general Hermosa Ríos asistió al Congreso y declaró que toda la investigación era una farsa que buscaba mellar la imagen del ejército. El muro de mentiras buscó reforzarse, a las buenas o a las malas. Así, el 21 de abril de 1993, el general Hermosa Ríos, para amedrentar a la prensa y a la comisión investigadora, sacó a pasear sus tanques alrededor del Parlamento. Ellos querían a ver si se asustaban los congresistas. Y no solamente no causó sustos, sino que las propias maniobras de la mayoría oficialista evidenciaron qué cosa estaba pasando por detrás. El 11 de mayo de 1993, el general Robles lanzó otra piedra contra el muro. Dijo que Martín Rivas actuó con la aprobación del general Hermosa Ríos, de Montesinos y de Fujimori. Manifesté sobre la autoría intelectual, recaída directamente sobre Vladimir Montesinos, como asesor presidencial y jefe real del servicio de inteligencia, y sobre el general Hermosa Ríos. Después se asiló en la Embajada de Estados Unidos. Los cimientos del muro se debilitaban, por eso era protegido de cualquier forma. El 3 de junio de 1993, la sala de guerra que investiga el caso Lacantuta, desestima las declaraciones de Robles, y él fue considerado un cobarde y felón. El 10 de junio, Montesinos es citado por la Comisión Cáceres, pero el CIN envía una carta respondiendo que no acudirá. Mientras tanto, los familiares veían cómo sus esperanzas, no solo se estrellaban contra el muro de mentiras, sino que éste reaccionaba con amenazas. Sí, me quisieron secuestrar, meterme en un carro cuando yo estaba andando por Plaza San Martín. Sí he percibido más que amenazas, son los resultados de una venganza seguramente tomada desde el poder, que han motivado infinito sufrimiento en mi familia. Sin duda, una verdadera muralla, la cual se vio defendida por el propio ingeniero. El 26 de junio de 1993, la Comisión Investigadora del Congreso pidió la destitución de Hermosa Ríos. Pero Fujimori salió en su defensa y le reiteró su respaldo. Pocos días después, la primera semana de julio de 1993, un misterioso sobre se convirtió en la luz a través del muro. El hallazgo de las fosas tiene su origen en un hecho. En la aparición de un sobre manila con un croquis, en donde estarían cuatro fosas en Cieneguía, y dentro del mismo sobre, una muestra de huesos calcinados. Esa bolsa llevó a una oficina del Congreso de la República. Y fue de esa oficina del Congreso de la República, que primero nosotros fuimos informados. Y es el congresista Roger Cáceres quien le entrega este sobre al equipo de investigación de la revista Sí, compuesto por Ricardo Uceda, Edmundo Cruz y José Arrieta. En la revista hay dos posiciones. Una posición de que inmediatamente hay que denunciar eso. Y hay otra posición, ¿no?, que dice que no, hay que verificar. El 8 de julio de 1993, los periodistas llegaron al kilómetro 14 de la carretera a Cieneguía. Y tras una rápida inspección, confirmaron la existencia de las fosas. El muro sufrió entonces la primera grieta de consideración. El fiscal Víctor Cubas Villanueva estaba de turno, y fue él quien asumió la investigación. Fuimos encontrando un conjunto de restos óseos. Y se encontró unas llaves. Las llaves le pertenecían a Carlos Amaro, el hijo de la señora Raida Cóndor. Yo le di la llave, papá, para que puedas abrir la puerta. Y hemos verificado que con las llaves encontradas en la fosa número 2, se ha abierto... Lo que nos permitió identificar que eran de los estudiantes de la Cantuta, fueron las llaves. El muro comenzaba a desmoronarse. La fiscal de la Nación, Blancanélida Colán, desesperada, se niega a aceptar peritos extranjeros. Pero el muro ya estaba quebrado. El 6 de agosto de 1993, el ministro de Defensa, Víctor Malca Villanueva, reconoce en sesión de Consejo de Ministros, que cuatro oficiales del ejército estuvieron comprometidos en la desaparición de los estudiantes de la Cantuta. La verdad se abría a paso. Y el 18 de diciembre de 1993, el Consejo Supremo de Justicia Militar ordena la detención de los 10 miembros del ejército que participaron en la matanza. A los mayores de ingeniería, ejército peruano, Santiago Enrique Martín Rivas y Carlos Eliseo Pichilingüe de Bara. Sin embargo, quedaban los cimientos. Montesinos y Hermosa eran citados solo como testigos. Señores congresistas, que estén a favor. Dos años después, la maquinaria volvería a construir otro muro. Esta vez no de la mentira, sino de la injusticia. En junio de 1995, el Congreso aprueba la inefable ley de amnistía. Trece votos aprobados. Y los integrantes del Grupo Colina salen en libertad. Esta ley que libera a los asesinos de nuestros familiares Años después, la Corte Interamericana declaró inaplicable la ley de amnistía. Pero para los deudos, solo habrá justicia cuando el expresidente Fujimori sea juzgado por estos crímenes. No se puede sepultar la luz No se puede sepultar la vida No se puede sepultar un pueblo que busca la libertad El periodista Francisco Igartua recuerda en su columna en el diario Correo de ayer, sábado 27 de julio que fue la revista Oiga es cierto, además cosa que no se ha mencionado ahora en el reportaje la que publicó tres documentos militares con la firma de Fujimori Paco Igartua dice lo siguiente Sí puede probarse que el jefe máximo del grupo Colina era Alberto Fujimori Hay tres documentos con su firma reclamando el ascenso de estos criminales después de las masacres de estudiantes en Huancayo antes de la Cantuta y Barrios Altos Esos documentos en efecto fueron publicados por la revista Oiga y por supuesto están ahora en manos de la jueza anticorrupción que investiga estos asesinatos